Hoy mis androides les voy a hacer un video un poquito diferente, les quiero mostrar mi colección que tengo ya unos cuantos ya buenos de mi colección de ediciones nova, el sello de Penguin Random House, así que si quieres ver cuantos libros tengo y cuáles son, sigue viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy, como ya les dije, voy a presentarles toda mi colección de libros de ediciones nova, que son los que editan lo de ciencia ficción, entonces vamos a comenzar ya de una vez, porque si no se va a alargar este video, porque si son muchos. Comienzo con el tríptico de Dios, que está escrito por Miguel Barceló y Pedro Jorge Moreno, esto es una space opera, que espero traerla pronto al canal, ¿para qué? Porque pues es una historia que pues la verdad es muy divertida, es muy divertida y espero traérselas pronto para que conozcamos un poquito más de esta space opera, porque ya van varios que me han dicho que tienen curiosidad, pero pues este es el primero que te voy a mostrar. Segundo, se trata acerca de Estados Unidos de Japón de Peter Thierras, esta es una ucronía, como ya saben, pues la ucronía es una historia que es alternativa, o sea, una historia de que hubiera pasado si hubieran ganado los japoneses con los nazis en la segunda guerra mundial. Entonces aquí te lo van a explicar, pues muy bien, el qué pedo, qué hubiera pasado, que es como una continuación de lo del hombre en el castillo de Flickadick. Entonces, pues aquí está, esta es mi novela y espero obtener pronto el de El Imperio Meca Samurai. Tercer libro se trata de Yumi y el pintor de pesadillas, este es el libro de Brandon Sanderson, que como ya dije, no logré completarlo, literalmente leí hasta la página 110, que es hasta acá. No logré y lo dejé ahí, la verdad, o sea, perdóname los que leen fantasía, pero la neta no lo logré. Espero igual leer otro libro de él, me llama la atención y ahí a ver si lo vuelvo a intentar, si no, pues ya veremos qué hacemos. Siguiente libro es Dan Simmons, La Caída de Hyperion. Tengo el segundo y el primer libro, el primer libro ahorita se los muestro, pero este es de la edición grande, el de Hyperion lo tengo en la edición chica, si se dan cuenta, que es la que normalmente los que tengo acá. Entonces, pues este está bonito, la verdad, es nuevecita, entonces, la verdad, si los ven en librerías, cómpranselos porque la neta los están reeditando y de aquí a que lo vuelvan a hacer, quién sabe cuándo. Aquí tengo mi trilogía o mi cuatrilogía, tetralogía, no sé cómo se diría, de El Problema de los Tres Cuerpos. Digamos, compuesto por La Esfera Luminosa, El Problema de los Tres Cuerpos, El Bosque Oscuro y El Fin de la Muerte. La Esfera Oscura es así, digo, La Esfera Luminosa es así, de este tamaño, brilla, está muy bueno. Está El Problema de los Tres Cuerpos, que es así, ya lo vieron en mis diferentes en vivos y reseñas. Y también tengo el de El Bosque Oscuro y El Fin de la Muerte, que es así. Este es El Bosque Oscuro, que es la segunda parte, y El Fin de la Muerte, que espero traerlo pronto igual al canal. Ya analizadita y todo como lo hemos hecho siempre aquí. Aquí tenemos Justicia Auxiliar de Anne Lecky, la novela que siempre recomiendo al 100% y que es una space opera muy buena, que siempre espero, espero y siempre pueda conseguirme las, las, el segunda y tercera parte porque sean imposibles, pero pues ya hay milagros, ¿no? Como dicen. También está Vagabundos de Hao Jin Fang, la primera escritora china en ganar el premio Hugo. Y aquí está, es un tochón y espero traerlo igual pronto al canal. Yo se los llevo debiendo mucho este libro, pero pues me he estado llenando de muchos pendientes, pero si puedo este año se los traigo antes de que acabe el año, si no pues ya veremos. Tengo segunda y, primera, segunda y tercera parte de la trilogia, bueno, de estos libros de James S. A. Corey, que es de Dead Spans, los que adaptan hacia, bueno, los que se basa la serie Dead Spans, que es El Desperate de Leviatán, que es el primerito, ya está leído y ya tiene reseña también por si quieren ir a verla. Varios de estos libros tienen reseña, así que se los voy a empezar a enlazar por acá o se los dejo en los comentarios los links. Este, La Guerra de Caliban, que es el segundo libro, que igual espero leerlo pronto, porque la neta sí tengo muchos pendientes. Y La Puerte de Abaddon, que es este, que es el tercer libro de la trilogía de estos que tengo de James S. A. Corey. Son más, son como nueve o diez libros, pero tengo tres, tengo tres, me faltan seis. También tengo la duología de La Quinta Estación, me falta uno, es una trilogía obviamente, que es el de El Cielo Estrellado o El Cielo de Piedra, a ver si. Esta es La Quinta Estación y El Portado de los Obeliscos. Espero pronto traer el segundo al canal también, porque la neta, el primer libro se me hizo una joyísima. Tengo Luna, de Ian McDonnell, que ya saben que siempre recomiendo también este libro, para aquellos que les gusta, pues lo LGTV, y también algo así que les parezca un poco a Juego de Tronos, pero ambientado en la luna, entonces este libro es súper bueno. Tengo Artemisa de Andy War, que también ya hay recién en el canal, por si la quieres ir a ver. Este es un libro buenísimo, este lo tengo desde hace años también ahí en mi estantería, y la neta, pues ya se está viendo el paso del tiempo. Tengo mis joyísimas, Cita con Rama, que es en pasta dura, con la sobrecubierta, y aparte tiene ilustraciones adentro, así, por aquí en estas páginas negras. Aquí está. Todas estas páginas son ilustraciones, y está la neta preciosa, está diciendo, es una preciosidad. Tengo la estirpe de Lilith, la trilogía Cenogénesis en pasta dura, que la verdad está preciosa, o sea, no tiene ilustraciones, pero fíjate, o sea, es así, o sea, está preciosísimo, me encanta, y es una de mis joyas de la ciencia ficción que tengo siempre acá. Tengo la estación de la que había perdido de China Mieville, si quieren una reseña de este libro, pues espero traérselas también. No les prometo que pronto, pero espero que se las traiga, porque la neta sí está cañón desde... a traerte algo de esto. Y estos son pequeños, pero son de ediciones novas también. Es el hombre hembra de Johanna Ruz, que igual ya tenemos reseña en el canal, por si quieren ir a verlo. Está muy bueno este libro, siempre me ha encantado. También tengo la primera parte, Hyperion. Tengo aquí, ya les mostré la caída de Hyperion, que está muy bueno, y esta es una joyísima. Y tengo Cántico por Leibowitz, que ya saben, esta novela ya la tengo en el canal también reseñada. Es un libro post-apocalíptico muy bueno, es de ediciones novas. Y también tengo Las Torres del Olvido de George Turner, que no sé cuándo les traigo esta reseña, porque la neta este libro sí está medio complicado, pero pues espero pronto. Espero pronto porque sí me interesa bastante traerles este libro justamente, que habla sobre el cambio climático, ecología y todo eso. Entonces yo creo que igual les puede gustar. ¡Uf! Mira, mira, en tiempo récord se los mostré. Pero bueno, ¿qué libro les gustó? ¿Qué libros les parece bonito? O sea, ¿qué les parece la colección? La neta, sí son bastantes, sí son bastantes los que traigo por acá. Y la neta, me encantan estos libros. Muy buenas ediciones tiene Pinkman Random House en ediciones novas. Pero bueno, si tú quieres que te traiga alguno de estos libros al canal sin problemas, pónganlo aquí en los comentarios. ¿Qué te pareció mi colección? ¿Es modesta? ¿Es buena? ¿Tú tienes más? ¿Tienes otros libros ahí de ediciones novas que me quieras presumir? Pónganlo abajito en los comentarios, mándame foto en Instagram si quieres o también mándame por TikTok, a veces hubo cosas allá, o mándame mensajito. Mándame una foto por WhatsApp si me quieres mostrar un libro de ediciones novas que tengas y yo no, para que lo estemos ahí presumiendo. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.